Los candidatos a la alcaldía de Aguascalientes al fin se enfrentaron en un debate, pero no era un debate así como cualquiera, más bien parecía como un programa de concursos, así bien innovador, con preguntas muy duras. Vean qué dura. La pregunta, la pregunta. La pregunta en materia de seguridad es, ¿cuánto es el presupuesto del municipio de Aguascalientes para este 2021 y cuánto se destina al rubro de seguridad pública? Ok. Tiempo. Les pido a los candidatos que por favor muestren a las cámaras su respuesta. ¿Eso qué? ¿Nada? ¿Eso qué? ¿Vida? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué fue eso? La respuesta correcta es 3.627 millones de pesos. Ah, gracias. Bueno, claramente todos entendieron la dinámica de forma diferente. Sí, exactamente. Pero todos entendieron, excepto este que educadamente se preguntó con su cartulina, ¿qué hago aquí? Miren. Bueno, tenemos a este otro. Mira, tenemos a este otro que pensó que estaba jugando basta y escribió esto. Vida. ¿Qué clase de respuesta es vida? Te están preguntando por un presupuesto, hermano. No, no, perdóname, está acá. La respuesta correcta siempre es vida, hermano. Vida. Ah, ok. Bueno, de hecho, me están informando que ese no era un debate. Era la versión de Aguascalientes del rival más débil. Con razón. Pero miren, hubieran hecho preguntas más interesantes como, ¿quién va a cerrar la próxima feria de Aguascalientes? ¿Lupillo o Lodal? Eso es lo que nos interesa al pueblo. Bueno, ¿sabes qué? En vez de moderador hubieran contratado, no sé, a Marco Antonio Regil o de perdida al Vítor. Seis candidatos dijeron, ¿no? Está más divertido, ¿no? Valores de producción, hombre. Yo en mi cartulina hubiera puesto, puto el que lo lea. Por lo menos le hubieran sacado una risa al electorado. Y hoy en día, hoy en día eso funciona. Entre risa y risa la democracia se desliza. Y con las payasadas que hemos visto en la política. Pero bueno.